Música Martes de la Semana Santa En aquel tiempo cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos Se conmovió profundamente y declaró Yo le aseguro que uno de ustedes me va a entregar Los discípulos se miraron perplejos unos a otros Porque no sabían de quién hablaba Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha Simón Pedro le hizo una señal y le preguntó ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús Le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús aquel a quien yo le dé este trozo de pan Que voy a mojar Mojó el pan y se lo dio a Judas Hijo de Simón, el Iscariote Y tras el bocado entró en el Satanás Jesús le dijo entonces a Judas Lo que tienes que hacer, hazlo pronto Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería Algunos supusieron que como Judas tenía en su cargo la bolsa Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta Y dar algo a los pobres Judas después de tomar el bocado salió inmediatamente Era de noche Una vez que Judas se fue Jesús dijo Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre Y Dios ha sido glorificado en él Si Dios ha sido glorificado en él También Dios lo glorificará en sí mismo Y pronto lo glorificará Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes Me buscarán, pero como les dije a los judíos Así se lo digo a ustedes ahora A donde yo voy, ustedes no podrán ir Simón Pedro le dijo Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió A donde yo voy, no me puedes seguir ahora Me seguirás más tarde Pedro replicó Señor ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti Jesús le contestó Con que darás tu vida por mí Yo te aseguro que no cantará el gallo Antes de que me hayas negado tres veces Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Después de la cena de Betania Que fue un lujo de símbolos de amor De amistad La cena de Jerusalén fue la conmoción profunda De que se ve traicionado Vendido, engañado y abandonado Jesús empezó a palpar que estaba solo Es lo más duro que uno le puede pasar El grupo de Jesús iba a quedar golpeada Por la definitiva ausencia del Maestro Pero lo que impresionó más fue cuando le dice Que uno de ellos, de sus discípulos Lo iba a traicionar y otro negar Jesús no revela el nombre del traidor Ni lo señala Jesús no rompe con el que va a traicionarlo Aunque lo señala como aquel Hay quien le dé un trozo de pan remojado Jesús lo invita a rectificar y ser de los suyos Jesús responde al odio con amor Poniendo su vida en manos de sus enemigos El gesto de amistad de Jesús No encontró en Judas una respuesta positiva Judas se identifica con los principios y valores de este mundo Así detrás del bocado de Odo Satanás entró en él El dinero lo hace a gente suyo y homicida Jesús ha mostrado a Judas su amor hasta el fin Pero no intenta forzarlo Cuando Jesús le da el bocado Y le dice que haga rápido lo que tiene que hacer Y él sale Los demás no entendieron Ellos negaron su fe en Jesús Y renegaron su amistad con Jesús ¿Por qué lo hicieron? Judas por ambición de dinero Pedro por inseguridad y miedo de que Jesús no fuera el Mesías El salvador que necesitaba al pueblo de Israel Por un motivo o por otro No aceptaron el fracaso de Jesús Lo hacen también los demás discípulos Quizá Judas lo traicionó Porque él se sintió traicionado en sus expectativas Él quería realmente que Jesús era el Mesías Pero también cree que Jesús se había traicionado a sí mismo Al rechazar a los que habían querido hacer de él un salvador político Ahí fue donde dejó de ver el sentido En que no valía la pena seguir con aquella historia Es más, había que terminarla Darle un final Pobre Judas No había entendido nada Pero Jesús no pierde el ánimo Y entre contradicciones nos da la lección De que cuando una obra viene del Padre Este no encargará junto con su espíritu De no dejarla morir Pese a las amenazas En la fe en su Padre También nosotros podemos traicionar a Jesús Esto sucede cuando lleguemos a olvidar La justicia, la misericordia y el perdón Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones